Las noticias falsas sobre fallecimientos por COVID-19 en Nicaragua continúan en redes sociales. Ante esto, la hermana mayor de Arturo Ramos desmintió que éste haya padecido la enfermedad, luego que medios irresponsables lo incluirán en listas al azar y sin fundamentos oficiales de personas que supuestamente se han visto afectados por la pandemia y finalmente han fallecido. Estuvimos en la vela, lo velamos en el Eris Ramírez, ¿verdad? Primera calle del Moestad Palma, normal, asistieron bastantes familias, conocidos, amigos, ¿verdad? Siguen todavía las redes diciendo que mi hermano murió de coronavirus y eso es falso. Nosotros, la familia, como hermana mayor, que soy de las mujeres, ¿verdad? Yo desmiento que mi hermano no ha muerto de eso. Arturo Ramos falleció en León y su caso fue utilizado para crear zozobra por medios malintencionados, por lo que Janet Ramos manifestó su enojo y rechazó este tipo de irrespeto al dolor de la familia. Que respeten los dolores de la familia, de cada muerto, hay que respetar, que no se agarren de ahí para estarlo destruyendo. Nadie se puede morir porque es del coronavirus. Yo como hermana, pues, vulgarmente me siento encachimbada que si alguien me lo encuentro en la calle, no sé lo que va a pasar. Para que investiguen bien las cosas de qué murió él. Él no ha muerto de coronavirus. Coronavirus es la lengua de nosotros, es la enfermedad que hay. Con este suman más de 10 casos de personas fallecidas que son utilizados de forma irresponsable y sin respetar el luto de las familias. Para Clónica TN8, Edilson Orozco.